Bienvenidos una semana más a esta tertulia de Voz Populi en el que tratamos de llevarles los temas de actualidad. Vamos a hablar de Madrid, de Madrid con mayúsculas, de la región, bueno, más importante de España, dirán ustedes, esto es opinable, sí, claro que es opinable. La más importante en población, la más importante en Producto Interior Bruto, aporta el 20% a las arcas del Estado en términos de crecimiento. Es una región que tiene sus dificultades, que tiene como todas las grandes urbes en basificaciones, problemas de sanidad, problemas de educación. Y para hablar de ello hemos traído hoy a una persona que sabe bastante de esto. Fue alcalde de Soto del Real, uno de los municipios del norte de Madrid durante años, y desde hace un año ocupa nada menos que la Secretaría General del PSOE de los madrileños, del PSOE-M. Antes el PSOE y antes de eso la Federación Socialista Madrileña. Juan Lobato, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Gabriel, encantado de estar por aquí, un placer. Encantado de tenerle aquí. La verdad es que en Noticias de Madrid hay multitud de ellas, es una comunidad que genera a troche y moche, que se suele decir en términos castizos. La última ha sido a raíz de los presupuestos. Unos presupuestos, los más sociales de la historia, presentados como tal por el presidente Pedro Sánchez, por el gobierno de coalición con Unidas Podemos, pero que dicen, dicen los que han escrutado esos presupuestos, que tiene un 77% de inversión más para Cataluña que para Madrid. En concreto, les leo, 2.309 millones para Cataluña, 1.305 para Madrid. ¿Le dificulta al líder del PSOE hacer la oposición con unos datos así? No, al revés, yo creo que la inversión en Madrid ha sido muchísimo más alta, pero muchísimo multiplicada por 3 y por 4 en Madrid la que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez respecto de la que se había hecho por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Estos presupuestos, los datos son muy claros, en Madrid sube su inversión en los presupuestos un 13%, frente a Cataluña que sube un 3% o Andalucía que sube un 2 y pico. Es verdad que la comunidad autónoma donde más se invierte es en Andalucía, es la decisión que se ha tomado en esa propuesta de presupuesto. No siempre es Andalucía. No siempre exactamente, pero en este caso, bueno, Madrid sube bastante más, como digo, un 13% más que Andalucía y que Cataluña. Pero bueno, los presupuestos, y en esa parte concreta en la que hablas, que son las inversiones reales, que es una de las partes del anexo de inversiones del presupuesto, lo que refleja es la inversión concreta en cada año se realiza. Por ejemplo, cuando se hizo la T4 en Madrid, pues hombre, Madrid multiplicó por no sé cuánto su inversión real porque se hizo un aeropuerto, ¿no? Y cuando se hace una gran carretera en Andalucía, una autovía, o cuando se hace en Cataluña una gran carretera o la ampliación de un aeropuerto, pues se sube de forma muy fuerte la inversión en cada comunidad autónoma, ¿no? Yo recordaba el caso este de la T4 en Madrid, que supuso que durante años Madrid fue la región con mayor inversión y elevación en inversión como consecuencia de esa gran inversión del aeropuerto. La otra persona que nos acompaña en esta tertulia se llama Javier Portillo, es nuestro corresponsal en la Moncloa, es el hombre que sabe más del PSOE en Vox Populi. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Juan Lobato, le he presentado antes como un hombre que lleva un año al frente de la difícil, a mí me van a permitir, Federación Socialista Madrileña, que ya en tiempos de la República daba los problemas. Está bien dicho, porque seguimos siendo federación. Es una federación, un partido complicado, probablemente porque está muy cerca de Ferraz y ahora más, en buen suceso, a escasos 100 metros de la sede de Ferraz. Bueno, un año lleva, Juan, en la Secretaría General. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué le quieres preguntar? ¿Qué le tenemos aquí? Un año que le parecerá un siglo. ¿Le ha costado asentar su liderazgo al frente del partido en este año? Pues mira, la verdad que no, porque a nivel interno yo creo que es el momento, digamos, más dulce que hemos tenido. Madrid siempre, estando tan cerca de Ferraz, como bien decía Gabriel, siempre ha tenido una relación o de enfrentamiento con Ferraz o de ser una especie de sede, de sucursal del partido. Y por primera vez yo creo que hemos conseguido tener una relación, por supuesto, cordial y una coordinación lógica con la dirección del partido, pero con una personalidad absolutamente propia, con planteamientos políticos autónomos y propios de Madrid. Y ese equilibrio lo hemos conseguido asumiendo ese liderazgo y ese papel. Y lo dijimos del minuto uno, yo se lo dije a Pedro Sánchez y se lo dije a la dirección política. Nosotros ya somos mayores de edad. Y en Madrid queremos tener un proyecto propio, claro, diferenciado, de acuerdo a las particularidades que tiene Madrid. Luego hablaremos de eso. Y del nuevo episodio de la Alcaldía de Madrid, que no se nos va a escapar sin que nos diga algo. Pero hay que explicar que el Partido Socialista de Madrid tiene muchos elementos de dificultad para asentar su oposición. El primero de ellos es que en las elecciones de hace un año, esas elecciones que Isabel Díaz Ayuso convocó para ratificarse en el puesto, para sacar mejor resultado, probablemente para quitarse de en medio a Ciudadanos, esas elecciones derivaron en que el Partido Socialista acabó tercera fuerza política detrás de Más Madrid. Claro, la pregunta es, ¿a Juan Lobato le es más difícil hacer una oposición así? ¿Qué va a pasar en las siguientes elecciones? ¿Cuál es su objetivo, su primer objetivo? ¿Recuperar esa segunda posición frente a Mónica García más Madrid? Supongo, ¿no? Bueno, el objetivo está muy claro. Y es que el PSOE gobierna y presida la Comunidad de Madrid. Quizá era más fácil en los 80, con 200 escaños en España, hacer política en Madrid. Probablemente, probablemente. Pero estamos en el momento que estamos. Y hay que tener la ambición, el hambre y las ganas que tenemos. Y yo creo que este proyecto ambicioso que tenemos para la Comunidad de Madrid se está desarrollando con una fuerza muy clara, con una cohesión interna envidiable por parte de otros líderes de otras etapas en las que fue más complejo. Y yo, la verdad, que estoy muy agradecido al apoyo que estamos teniendo por parte de esta dirección. Y, como digo, el objetivo es presidir la Comunidad de Madrid y por una razón muy sencilla. Y es que en Madrid hay una mayoría demócrata, con conciencia social, que cree que lo que quiere en la vida es avanzar, progresar, mejorar. El que tiene dos tiendas quiere tener cuatro. El que tiene un sueldo regular, pues promocionar, tener un mejor sueldo para tener mejores vacaciones, mejor coche, mejor casa. Y eso es lo que representa y defiende el PSOE. A la gente que quiere progresar. Esta es una sociedad, señor Lovato, aspiracional. La española, en particular, es una sociedad aspiracional. Se tiene por clase media buena parte de sus componentes. Y en Madrid, particularmente, la gente tiene sensación de estar en un territorio en el que ha venido a crecer, a desarrollarse como persona. Eso es dificultoso para un partido de izquierdas que defiende la redistribución, que defiende valores como la justicia social, que no defiende una competitividad extrema, como puede haber en otras latitudes, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. ¿Es complicado para ustedes hacer oposición? Si es que nuestra política y nuestra ideología es la del progreso, que es esta exactamente. Es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, una buena educación, una buena sanidad pública, para que a partir de ahí, quien más esfuerzo ponga y quien más talento tenga, le vaya mejor en la vida. Esa es nuestra ideología. Esa es la ideología del PSOE, que cree en la economía de mercado, que cree en el desarrollo profesional de cada uno, en el crecimiento empresarial. Esa es nuestra ideología. Y eso es por lo que apostamos en Madrid. Yo quería preguntarle a Javier, preguntarle y decirle a Javier, que le sigue, sigue a usted, sigue los debates de la Asamblea, como sigue los debates de las Cortes. Yo tengo la sensación de que, entre la presidenta Isabel de Azayuso y Mónica García, líder de la oposición, han hecho una especie de pinza de intereses comunes para que Juan Lobato no brille, o por lo menos no brille como tiene que brillar. Pues no lo están consiguiendo. Desde luego no lo están consiguiendo, al menos en estos últimos seis, ocho meses desde que arrancamos. Es verdad que en la Asamblea hay mucho debate, mucho enfrentamiento, mucho insulto, mucha alusión personal entre ellas, también con Podemos, y que están en ese circo permanente, hoy ha pasado otra vez, que si la camiseta que llevas, el peinado que llevas... No, no, a propósito de las residencias, del tema de los mayores. ¿Hasta qué punto han venenado el debate? Pero que está muy bien hecho el análisis, Gabriel, porque es una realidad de enfrentamiento que ha habido en la Asamblea. Y es verdad que yo ahí no voy a entrar. Yo he venido a la política para aportar. Yo tengo mi trabajo profesional como técnico de Hacienda del Estado, tengo tres hijos y vivo estupendamente sin dedicarme a la política. Y he venido a aportar. Y aportar no es estar en el numerito, en el enfrentamiento constante. Y lo importante aportar es plantear qué crees que se puede hacer mejor y cómo. Y eso es a lo que me dedico. ¿Y qué les diferencia a la hora de hacer el relato político y acercarse a los ciudadanos de Más Madrid, por ejemplo? Bueno, primero nos diferencia una ideología. Nosotros somos un partido socialdemócrata que cree en la economía de mercado y en el progreso de la sociedad y del individuo. Y ellos vienen de otro espacio político diferente, el espacio de Izquierda Unida, de Podemos, de Más País, de Más Madrid, que ideológicamente tiene otras connotaciones. Y yo lo digo con todo el cariño porque es la realidad. Nosotros somos un espacio que representa a los demócratas con convicciones sociales de este país. Y esa es la diferencia principal en términos ideológicos, si es lo que me preguntas. Pero, por ejemplo, hay un dato. Dos varones, dos, digamos que han llevado la contraria a la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero. No sé si se la han llevado al presidente del gobierno, pero por lo menos a la ministra de Hacienda. Chimo Puig va a bajar el IRPF a los que ganen hasta 60.000 euros. Y Emiliano García Page en Castilla-La Mancha va a bajarlo a los que ganen hasta 30.000 euros. El gobierno ha decidido que solo hasta los que ganen 21.000 euros. Eso que llama el presidente del gobierno clase media trabajadora. Si Juan Lobato fuera presidente de Madrid, ¿bajaría el IRPF en los próximos presupuestos? Pues mira, Portillo lo tiene claro. Porque presentamos una reforma fiscal completa hace cuatro meses en la Asamblea de Madrid, con una reforma integral, ¿no? Esto que hace el PP de Madrid de hoy le bajo a los sobrinos y el mes que viene, no, ahora a los tíos hermanos, que eso no se lo habíamos bajado. No, mire, vamos a hablar en serio, ¿eh? Yo soy técnico de Hacienda del Estado y yo estar con bromas en economía y en impuestos, las mínimas. Por eso presentamos una propuesta fiscal completa, con una reforma en todos los tributos sobre los que se decide en Madrid. Y en IRPF la reforma es muy clara. El 95% de los contribuyentes, quienes ganan hasta 100.000 euros, pagarán menos impuestos con la reforma del PSOE que lo que pagan con el PP. Que es lo mismo que hice en mi ayuntamiento, donde eliminé el 100% de la deuda pública que me dejó el Partido Popular y donde bajamos los impuestos al mínimo legal. Ya no se puede bajar más el IBI del 0,4%, el mínimo que permite la ley. Gestionar con eficacia y con orden y cumplir los compromisos. Y eso es lo que tenemos que hacer en Madrid. ¿Bajar impuestos es de izquierdas, que dijo José Luis Luis Zapatero hace 15 años? Es que el debate en este país, afortunadamente, ya no está entre si hay que bajar o subir impuestos, sino a quién. ¿Quién necesita que ahora le bajemos los impuestos? Ese es el debate que tenemos ahora encima de la mesa. ¿Es de izquierdas bajar impuestos a quienes están sufriendo mala inflación? Por supuesto. ¿Quiénes son estos? Pues las rentas medias. Los que les afecta, la gasolina, el pan, la luz. A esa es a la gente que tenemos que echar una mano y por eso nuestra reforma fiscal que presentamos hace cuatro meses. ¿Y en esa reforma reinstalarían, por ejemplo, el impuesto de patrimonio? Está muy claro, definido. Nosotros proponemos eliminar el impuesto de patrimonio productivo. Es decir, nadie que tenga una acción, unas tiendas, negocios, comercios, viviendas que estén generando actividad económica y empleo en Madrid, pagarán ni un solo euro. Ni un euro. Solo se graba en nuestra reforma fiscal el patrimonio especulativo. Quien tenga fondos offshore en Reino Unido o en un paraíso fiscal que no están generando actividad económica en Madrid, que no están generando empleo en Madrid. Esa es la gente a la que pedimos que esas inversiones las traiga a Madrid. Que no tengan inversiones y dinero puesto en paraísos fiscales ni en otros países, que lo traiga a Madrid. ¿Teme usted la fuga de capitales que decía Alberto Núñez? ¿Fijó a Portugal? No, no la temo por una razón bien sencilla. Estuve el otro día estudiando los datos en Andalucía. Desde que el Partido Popular tomó la decisión hace unos años de atraer, y lo decían literalmente, a los millonarios andaluces a Madrid. ¿Saben cuántos declarantes en impuesto de patrimonio ha perdido Andalucía en estos 10 años? No llega al 1%. Es que no es verdad. Es que cuando se acusa a gente que tiene grandes patrimonios de que quieren huir, de que quieren esconderse, es que es falso. Yo se lo he dicho hoy a la señora Ayuso. Deje de acusar que es gente que quiere contribuir, que quiere aportar. Es gente solidaria, que muchas veces entiende que quien necesita ayuda ahora no son precisamente ellos. Y es gente normal con la que convivimos, que tienen mucho dinero y no pasa nada y está bien que lo tengan. Javier, el debate fiscal, ya abro el análisis, no solo ya al PSM y a Juan Novato, en el PSOE, ¿cómo apilla? ¿Contrapilla mucha gente? ¿Cómo está este debate? Bueno, ha despertado cierta inquietud entre algunos en el Ministerio de Hacienda. No esperaban el giro fiscal que anunció Puig por sorpresa. Aunque es cierto que en algunos sectores se ha tomado como la avanzadilla de lo que finalmente ha terminado haciendo el gobierno, que es esa bajada a las rentas bajas en el RPF. Es cierto que el gobierno está muy empeñado en hacer pedagogía de este asunto con el PP porque considera que es un marco en el que puede ganar. El gobierno está muy embarcado en la doctrina ricos y pobres. Juan Lovato comparte la doctrina ricos-pobres. No, yo creo que ricos y pobres no. Yo creo que los impuestos lo que responden es a un modelo y es en el que cada uno aporta según la capacidad económica que tiene, que es lo que dice la Constitución, y luego a través de los presupuestos cada uno recibe según lo que necesita. Ahí están las becas, todos los sistemas de educación, de sanidad pública, etc. Y ese es el marco en el que tenemos que estar, el marco de la Constitución, del artículo 31. El que siempre ha sido desde hace 45 años. Es decir, no se ha inventado nada antes de ayer. Por eso digo que criminalizar a lo que llaman ricos como hace Isabel Díaz Ayuso diciendo es que se van a huir, se van a esconder, a mí eso, sinceramente, me parece irresponsable porque nadie huye ni se esconde ni se escapa por contribuir de acuerdo a la Constitución. Es que no es real y lo han demostrado los andaluces. No se ha ido ni un 1% de andaluces porque Madrid eliminara el impuesto de patrimonio y quisiera traerlos para acá. No es real. Pero ¿no cree que se ha roto el mensaje que le venía lanzando el gobierno antes de que todos los otros varones se lanzaran a estas rebajas fiscales? ¿No se ha roto el discurso del gobierno de que los impuestos son necesarios y que sirven para mantener la justicia social y la redistribución? ¿No es que se rompa ese mensaje? Yo creo que no. Los impuestos son un instrumento. Son un instrumento para hacer políticas. Para hacer políticas de inversiones como hablábamos antes en diferentes territorios, para hacer políticas de servicios públicos básicos y es un instrumento que no debe afectar ineficientemente a la economía y que debe permitir a cada ciudadano tener su capacidad económica propia. Y dentro de ese marco, que es el marco de la Constitución y de la economía de mercado, pues el gobierno toma sus decisiones. Es verdad que hace un mes había una posición distinta a la de ahora. Claro, cada vez que se toma una decisión hay una posición distinta a la del día anterior, efectivamente. Y es verdad que estamos en un marco económico en el que pasan muchas cosas y en el que hay que ir tomando decisión. Bueno, el debate de los impuestos como se pueden imaginar es apasionante y estaríamos aquí horas y horas y horas, pero este espacio, lo saben bien, dura poco, dura 20, 25 minutos y a Juan Lobato, Juan Lobato no se puede ir de este espacio sin contarnos qué va a pasar con la Alcaldía de Madrid, con la candidatura del PSOE, del PSOE de Madrid a la Alcaldía de Madrid, porque el PSOE lleva 33 años sin tener un alcalde en Madrid Capital, que es un estandarte. Desde la época de Tierno Balbán y luego de Juan Barranco, el PSOE se fue y no ha vuelto. Ha tenido diversas experiencias, diversos candidatos que lo fueron, pero lo fueron solo mientras duraba la campaña y luego se fueron, antes incluso de tomar posesión, no ha sido el caso de Pepu, pero es gente que ha durado poco. Parecía con Juan Lobato que esto no iba a ser así, que Mercedes González, la actual delegada del Gobierno, iba a ser la candidata seguro. Ya no lo va a ser. ¿Por qué? Bueno, no lo va a ser porque primero ya ha dicho que no va a concurrir a ese proceso y porque vamos a un proceso de primarias en el que se van a presentar opciones ambiciosas, ganadoras y que van a pasar lo que bien explicabas y es que la persona que se presente va a ir con toda la ambición del mundo porque después de Enrique Tierno Galván de Manuela Carmena Madrid necesita recuperar para esa mayoría de progreso, de gente demócrata con convicción social que hay en la ciudad de Madrid necesita recuperar el liderazgo y ese es el proyecto ambicioso en el que hemos trabajado durante los últimos meses, en las últimas semanas y que va a ser fruto de un proceso de primarias donde se podrá presentar cualquier militante por supuesto y decidirán entre todos los militantes de la ciudad de Madrid quién es el candidato o candidata. ¿No va a decidir Pedro Sánchez Zadero quién va a ser el candidato de la alcaldía de Madrid? Pues no, no y yo esto lo dije desde el minuto uno en el que decidí presentarme al secretario general Madrid es una federación del Partido Socialista que ya es mayorcita y que va a tomar sus decisiones y lo dije desde el minuto uno y la dirección política del partido y el secretario general del PSOE entiende y comparte que esto sea así y cuando digo que vamos a tomar decisiones también significa que vamos a asumir responsabilidades es decir que los aciertos o los errores serán responsabilidad de la dirección política en Madrid Lo que ocurre es que gran parte del capital político de su partido aquí en Madrid está en Moncloa la señora ministra de Justicia Pilar Llobe es un ejemplo de ello Bueno y otros muchos de otros territorios María Jesús Montero es andaluza y Salvador Illa era catalán en fin claro ahí en el gobierno cuando se tiene el gobierno de España pues la mayoría de los ministros secretarios de Estado y directores generales pues son gente de los territorios claro Pero lo decía por aquello de que se comenta me lo comentan algunos compañeros suyos de partido en las conversaciones con ellos que digamos que se ha llevado gran parte del banquillo el presidente del gobierno de Moncloa y que ahora en Madrid les deja un poco con el pie en fin con el pie un poco cojo Bueno pero pasan todos los territorios fíjate María Jesús Montero María Jesús Montero tendría un papel en Andalucía extraordinariamente destacado Al final no fue al final se quedó y fue Juan Espadas Claro pero bueno desde ese análisis también se puede decir es que han quitado capital político de Andalucía es que hace falta es que el gobierno de España es muy importante y aportar como aporta Madrid al gobierno de España es un orgullo ¿Usted prefiere que sea candidato o candidata? No tengo esa preferencia lo que tengo es la preferencia porque sea alguien primero reconocido y reconocible que tenga la ambición y la ilusión mínimo que tengo yo para ser presidente de la Comunidad de Madrid y tercero que sea una persona querida por el partido Será conocida Será conocida Será las tres cosas que he dicho identificable por parte de los maileños que tenga ambición ilusión y hambre y tercero que sea querida por el partido y así será porque además lo van a decir los militantes ¿Quiere decir con eso que los anteriores no eran queridos por el partido? No, no, no para nada no digo eso para nada de hecho vamos todos los candidatos que había el otro día me encontré con Trinidad Jiménez Jiménez y recordaba con una ilusión fíjate Trinidad Jiménez fue candidata y obtuvo más concejales que Manuela Carmena en tiempo de seriopartidismo también estaba Izquierda Unida pero bueno quiero decir que ha habido grandes candidatos en la ciudad de Madrid es verdad que desde que Juan Barranco no hemos podido gobernar con Manuela Carmena como estandarte progresista en la ciudad de Madrid pero por eso ahora vamos con un proyecto para recuperar esa mayoría en el ayuntamiento usted recientemente le hacía exhortaba a la izquierda del PSOE madrileño a que se uniera para no ir desunido exhortaba no exhortaba demasiado pedía pedía me preguntaron que qué opinaba de eso y lo que dije es que la sociedad madrileña especialmente la progresista a mí lo que me trasladaba y yo lo que veo en esa sociedad progresista es que entienden que el espacio a la izquierda del PSOE que tiene las mismas raíces ideológicas porque son Izquierda Unida Podemos más Madrid más país que tiene la misma ideología pues que no sería lógico que no fueran en una única candidatura pero es lo que yo traslado de lo que escucho a esa sociedad progresista pero ni exhorto ni pido ni nada de eso su reto que es pasar primero a Mónica García y luego ganar Ayuso o directamente es ganar Ayuso mi reto es ser presidente de la Comunidad de Madrid que para eso nos presentamos los más votados por encima de Ayuso no, no, ser presidente de la Comunidad de Madrid la señora Ayuso tuvo muchísimos menos votos que Ángel Gabilondo y fue presidenta de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas vamos, las últimas ordinarias que fueron hace hace tres años nosotros creemos que esa mayoría de gente demócrata de convicción social que hay en Madrid tiene que traducirse a una manera parlamentaria pero es que para que eso pase depende de nosotros de que seamos capaces de trasladar primero la ilusión y las ganas y segundo la seriedad y la solvencia de un proyecto transformador con solvencia y aportar y aportar la experiencia profesional que tenemos cada uno en nuestros ámbitos y también política de gestión como en mi caso como alcalde a la gestión de la Comunidad de Madrid y eso es lo que estamos la verdad es que es un debate apasionante Madrid Madrid es apasionante en sí mismo pero no tenemos más tiempo porque literalmente se nos ha comido se nos ha comido el tiempo tres o cuatro temas habría treinta por sacar bueno les espero la semana que viene la semana que viene no sé exactamente de qué hablaremos están muy de moda los presupuestos ahora y seguramente hablaremos de presupuestos largo y tendido con dos personajes que van a dar mucho que hablar hasta entonces